¿Vas a declarar en algún momento determinado? Sí. ¿Vas a tratar de brindarle algún tipo de explicación a la gente que está esperando? Absolutamente. Sí, por supuesto. ¿Concretamente se puede contar qué fue lo que pasó? Lo voy a contar en el juicio. Vale, ¿le vas a tratar de responder a todos? Absolutamente, sí, por supuesto que sí. ¿Tuviste contacto con alguna de las gente que fue participada en su momento determinado? Sí, 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 la tuve. ¿Qué fue lo que pasó, Karina? ¿Por qué tuvo terminado esta forma? Tuve un problema personal íntimo. Que me lo guardo para mí. ¿Por eso todo terminó de esta forma? Sí. ¿Nunca pensaste que esto se podía ir de esta forma? Porque hoy se habla de cerca de 33 víctimas. No, no son tantas, son menos, pero sí, bueno, tuvo un problema y se fue haciendo cada vez más grande. ¿Y qué puede ser concretamente la sanción? ¿Te dijeron? No, pero voy a acatar lo que la justicia exponga. ¿Usted cómo llegó a ella, por ejemplo? Mi esposo fue por un juicio, por que le pagaron mal la jubilación, era guarda de trenes. ¿Se le había recomendado a alguien antes? Creo que sí, uno de compañeros del ferrocarril también. Desfalleció mi marido dos años y después la seguí yo. Seguí con la sucesión de la casa y aparte del juicio que tenía mi marido. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento se dio cuenta que nada avanzaba? Y nada, porque íbamos siempre, íbamos, no la encontrábamos, pasaba el tiempo, se mudaba a otro lugar. ¿No le avisaban? No nos avisaban, la buscaban en el teléfono, la buscaban por allá, digo, se habrá ido, se habrá ido de vacaciones. Y después nos encontrábamos que estaba en otro lugar. ¿Y desde que inició los trámites a esa altura? ¿En el camino le iban pidiendo un poco de dinero para una cosa, un poco de dinero para otra? Nos mandaba, nos llamaba por teléfono, me decía, mira, te va a salir el juicio de tu marido, y me dijo, ya, ya me tenés que acercar 2.000 pesos, o ya, ya me tenés que acercar 2.500, todo así. La última vez en calle Brown, la última vez, urgente, me fui yo, suerte que trabajaba en el hospital italiano, estaba trabajando. Ya, ya, necesito 3.700 pesos por los papeles, sellados, todo. Entonces yo iba corriendo, ¿viste? Y le acercaba los dos. Pero le digo, Karina, no tenés talonario para darme un recibo, me estás dando siempre hojas, le digo. No, 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 no tengo lapicera, ay, los nenes me agarró la lapicera, ahí están los nenes, los llamaba, 3 nenitos dando vuelta. Ah, que vino el pintor, entonces te daba vuelta, te manejaba. Claro, ¿y en qué momento usted se dio cuenta de que algo no andaba bien o de que podía haber habido una estafa en todo esto? ¿Cuando salió en los medios? Cuando salió en los medios, en televisión la vimos, ahí, sí, pero mucho dinero, cuando yo me anoté por la sucesión, 5.000 pesos. En mi caso, al fallecer mi esposo, me quedó en la camioneta, sin firmar la documentación correspondiente para poderla vender, así que tuve que hacerlo por intermedio de un abogado. ¿Se acuerda cómo llegó a ella? ¿Quién se lo recomendó? Sí, ella atendía en la sociedad de fomento de mi barrio y me hizo el trámite de mi jubilación. Claro, ¿y el trago de este otro trámite que necesitaba le iba pidiendo también plata? Sí, sí, de a poquito, sí. ¿Se acuerda cuánto le ha pedido? Y más o menos, debe andar en los 15 en total. Claro. Y en cada recibo un garabato distinto. Son un montón las víctimas, ¿ustedes después pudieron reunirse entre todos para saber cómo era la situación? No, no, porque nos iban llamando de fiscalía, íbamos yendo a llevar lo que teníamos, que yo presenté los recibos que me iba dando. ¿En su caso qué pretende, más allá de que haya una condena, que en algún punto le devuelva el dinero que usó o no espera que esto pueda llegar a ser? No, se justifica. Realmente. Por lo menos que no pueda ejercer por abogada. Claro, justamente. Que no haga más daño. Que no engañe más a la gente. Claro, justamente.